Gustavo Madero habló de otros temas, por ejemplo, defendió al presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, después de que fue mostrada una grabación donde este funcionario hace señalamientos que pueden ser considerados discriminatorios en contra de etnias indígenas en nuestro país. Dice que es un ataque al INE y que hay sospechosos. El Partido Verde en esta elección se ha descarado. El Partido Verde ha, con insistencia y contundencia, violado muchas disposiciones de ley de utilización de recursos para hacer campaña de manera ilegal. Y esto ya lo ha sancionado el INE por montos aproximados a 500 millones de pesos. La siguiente gran pregunta es qué va a resolver el INE respecto a la solicitud de la cancelación del registro de un partido que ha cometido reincidencia. Y ese es uno de los causales para retirarle el registro a un partido político. Gracias.